Te comparto el Evangelio en un minuto en Lucas 8, 1, 3 aparece Jesús acompañado de los doce y de mujeres que se suman al camino disipular. María Magdalena, Juana, la esposa de Cusa, Susana y otras muchas mujeres. Uno lo lee con cierta naturalidad al tiempo de búsqueda de equidad entre varón y mujer por los momentos que estamos viviendo. Sin embargo en el tiempo de Jesús esta presencia de la mujer al lado de un maestro de la ley como Jesús era absolutamente sorprendente. Con lo cual el Señor nos muestra una vez más que lo suyo es políticamente incorrecto y que es necesario que es este modo de actuar. No por sí mismo sino por la libertad que se necesita para ir por caminos nuevos y para superar los mismos modos de encerrarnos en esquemas viejos con los que nosotros para buscar soluciones nos quedamos ahí a mitad de camino. Jesús tiene por encima de todo lo que terminan siendo sus opciones y su muestra de camino una gran libertad. Una profunda libertad que nace de sus convicciones. En este caso ¿cuál es la convicción? La equidad. La equidad. ¿Cuál es el modelo de equidad con el que Jesús nos regala el vínculo de igualdad varón y mujer y reivindica a la mujer en su dignidad? La trinidad. Donde las personas son distintas e iguales. En comunión. Que el Señor para todo lo que es diversidad nos permita encontrar el espíritu de común unión justamente allí en la diferencia. La celebramos.